Pues aquí estamos de vuelta, volvemos para hablar de carnaval y con muchas ganas de seguir acompañando a toda la comunidad carnavalera hablando de la fiesta grande y de la fiesta popular. Hoy, antes de comenzar a engullir mal de caos, pues queremos aprovechar, felicitaros esta fiesta atípica, que seamos responsables, por supuesto, para poder pasar este mal trance y esta pesadilla lo antes posible y os invitamos a que se unáis a nosotros para escuchar un poquito de carnaval, un poquito de estas fiestas. Y hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar con un chirotero, una persona que pisó las tablas del falla, nos va a contar esa experiencia, nos va a hablar un poquito de la elaboración del pregón y, sin más preámbulo, os invitamos a que hagáis esta conversación con Carlos Azoque. ¡Feliz Navidad! Pues volvemos, volvemos para seguir haciendo lo que más nos gusta, que es hablar de carnaval, hablar de la fiesta grande, de la fiesta popular y hacerlo para olvidar un poco este mal sueño, esta pesadilla permanente que estamos viviendo. Y hoy tenemos un programa especial, como todos. Hoy vamos a hablar con una persona entrañable, dio el pregón en el año 2017, es Carlos Azoque, es un chirigotero consagrado en la fiesta y estamos deseando hablar con él, hablar contigo, Carlos, y que nos cuente cómo llevas la vida y, sobre todo, los carnavales. ¿Cómo estás? En primer lugar, Carlos. Pues bien, Álvaro, aquí, bueno, entre todos, saludos carnavaleros, ¿eh? A ti y a Richa, que estás a los mandos. Y a todo el mundo, Álvaro, del trabajo a la casa y de la casa y poco más, a Mercadona y al libre. Con el confinamiento. Ha llenado la nevera. Que, Carlos, que, bueno, antes de empezar, me gustaría que comentaras un poquito cómo es la experiencia de dar un pregón, de preparar un pregón, y de cara, por ejemplo, al Chico Morales, que estáis preparando un pregón, esperemos que para el año que viene, 2022, para el futuro carnaval 2022. Y nos gustaría que hablases a la comunidad y nos comentases cómo se elabora, cómo se diseña, cómo se ejecuta un pregón de carnaval. Bueno, el mío fue, la verdad, que yo lo viví bastante intenso, intensamente, y preparándolo prácticamente, pues, un año antes. Sí, porque la verdad que desde que se hizo avisar a los pregoneros con tiempo y este tema, pues, lo preparamos con bastante tiempo e intensamente, dando, tú sabes, apuntando todas las ideas, apuntando más o menos a grosso modo cómo iba a ser la cosa, para ya irle dando forma, hasta que ya más o menos lo teníamos topurraíto y con muchos nervios. Y la verdad que, como experiencia, pues, única, un orgullo muy grande, porque, fíjate tú, todos los que somos carnavaleros, el cepre conero es lo máximo, ¿no?, que te puedan ofrecer. Y, ya te digo, yo lo viví intensamente, me creí que iba a estar muy nervioso, pero al final lo disfruté. Es lo que tenía en la cabeza, que cuando empezara a darlo con los nervios, que no sabía si iba a estar, y realmente lo viví y lo disfruté, ¿sabes? Así que, que de escándalo. Yo lo viví muy bien. Yo recuerdo, recuerdo tu pregón, y bueno, recuerdo que todos los pregones son históricos, ¿no?, pero tuyo también fue histórico porque, además, fue el primer pregón en el que se repartieron croquetas, ¿no?, entre el público. Y entonces, entre otras cuestiones, se repartieron croquetas. Entonces, fue un pregón, aparte de que fue un pregón de humor. Y, aprovechando esto, ¿cómo es escribir? Porque, claro, en Morón se dice que es un pueblo comparsista, ¿no?, que en los canados de Morón, generalmente, hay mayor número de comparsas, ¿no? ¿Cómo es sacar una chirigota en Morón, Carlos? Muy difícil, Álvaro, tienes que saber. No, hombre, sacar una chirigota en Morón, pues, la verdad es que haciéndolo con ganas, y las ganas que le ponemos y el empeño que le ponemos, pues, ya no es chirigota ni comparsas, sino que se hace con el corazón. Y, nada, y luego, una vez que sale y da el fruto de que llevas trabajando todo el año y ves la recompensa después, pues, la verdad es que yo lo llevo bien, independientemente de que seas chirigotero. Y, bueno, tú sabes que yo he sido comparsista también, que tengo mi lado oscuro en el currículum, pero, qué, hombre, nosotros lo llevamos bien. Y tú sabes también que nosotros lo tomamos con calma, que no salimos todos los años ni nada, y... Pero, claro, con el tema hecha ahora de que no puede salir, aunque no hubiéramos salido, tenemos más ganas todavía, porque, ¿sabes? Y ya va siendo hora, ya va siendo hora de que pase todo esto, y con muchas ganas, que a ver si le pegamos otro empujoncito al canado de Morón, que últimamente sabemos cómo está, ¿no? Y, nada. Es cierto, estamos viviendo, o hemos vivido estos últimos años horas bajas, y parecía que este año, lamentablemente, que este año, cuando terminó el canal, empezaron a anunciarse, fundamentalmente, aparición de agrupaciones jóvenes y... apariciones de agrupaciones jóvenes, etcétera, y ha sido una pena que este bicho, entre otras cuestiones sociales, políticas y todo, nos haya paralizado también la fiesta, ¿no? Carlos, creo recordar que ha sido también historia en tu currículum carnavalesco, que es la primera chirigota en Morón, ¿no?, que ha pisado las tablas de falla, ¿no? No creo recordar que anteriormente no había ninguna, como es la experiencia de ir a Cádiz y cantar desde el plano una chirigota de un pueblo de Sevilla, que tiene similitud con Cádiz, pero bueno, ¿cómo es eso? Explícanos, ¿cómo fue esa experiencia? Hombre, la experiencia esa, pues, también fue muy bonita, porque teníamos, ya llevábamos tiempo que teníamos ganas, porque tú sabes que en Morón, bueno, no hemos sido concurseros aquí en nuestro pueblo, pero desde que, desde las comparsas de Guadalupe hasta luego la de San Francisco, desde siempre nos ha gustado ir a los concursos y ya fueron a Cádiz en los años 80, o sea, que no es algo que hayamos inventado nosotros, lo que sí que es verdad, que no habíamos tenido la oportunidad de presentarnos con una chirigota. Sabíamos a lo que íbamos, sabíamos que nos iban a dar por todos lados, porque tú sabes que allí, pero bueno, sabiéndolo tú, ya sabes a lo que te arriesga. ¿Qué pasa? Que nosotros íbamos con la idea de disfrutar del momento y de vivir la experiencia, que esa experiencia de plantarte allí en el falla, con lo que eso conlleva, los nervios de empezar, de verte en el camerino, ese día tan bonito con la familia, que te vas para allá en autobús, luego te vienes para acá, en fin, la verdad que una experiencia inigualable. Lo que sí que con los nervios de punta nos costó los ensayos, no sé por qué, que no debería de ser así, pero lo vivimos con muchos nervios, con muchos nervios, ¿sabes?, de presentarnos allí, de por lo menos a la talla y de estar a la altura, vamos, de estar a la altura de lo que es el carnaval de Morón, hombre, y que se supiera un poquito de que aquí tenemos también calidad y tenemos nuestro carnaval propio y que la gente lo supiera, pero básicamente eso de vivir la experiencia que vivimos. Vamos, no la cambiamos por nada, aparte de que nos dieron lo que nos dieron, pero no la cambiamos, ¿eh?, volvíamos ahí. A lo mejor dentro de 20 años, pero... Bueno, y acerca de lo que has dicho también antes, ¿no?, que ustedes no sois, o que generalmente tenéis ciertas interrupciones, ¿no?, que no tenéis la continuidad que quizás tengan otros autores, es también quizás porque quema mucho esto, en el sentido de sacar una chirigota, por ejemplo, el caso de cuando fuisteis a Cádiz, esa cantidad de ensayos permanentes que hay que hacer, ¿quema demasiado y por eso no salís?, o es porque decidís, mira, paramos, no sé exactamente por qué hacéis eso. Básicamente también es por trabajo muchas veces, porque nosotros, sabe que nuestro grupo casi siempre somos los mismos y como no tiene del carro, los que tienen que tirar, porque habemos mucha gente que salimos los mismos siempre, y entonces por trabajo, hay años que ha habido paternidades, hay otros años que han echado los guitarras y no hemos tenido bombos hasta afuera, hemos tenido que, en fin, y la verdad que no hemos adecuado a este formato, que realmente no debería ser así, porque deberíamos de estar todos los años, pero hemos estado tantos años que te puedo dar la razón en parte de que está un poco uno quemado, pero en el buen sentido de la palabra también, porque te quedas muchas veces sin ideas, porque cuando hay tantas letras, tantas... porque todos los años, aunque no salga uno, tú sabes que estamos metidos en esto, y muchas veces no estamos para la nuestra, pero bueno, nos hemos acomodado, la verdad, que no debería de estar así, porque deberíamos estar todos los años, que ese es el carnavalero de verdad. Pero bueno, nos hemos tomado muchos años, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto, y además que, bueno, que es verdad que también a veces, cuando uno lleva varios años seguidos, yo también he tenido mis interrupciones, cuando uno lleva varios años seguidos y después ver los toros de la barrera, también se disfruta de otra forma, porque cuando uno está, no puede escuchar todas las agrupaciones, por lo menos las veces que le gusten escucharlas, sentarse en un festival y decir, coño, voy a escucharla tranquilamente, la verdad que eso te lo impide. Cuando uno está sacando esa agrupación, ves a la que va a cantar antes y a lo mejor a la que canta un poquito después. Ya está. Y al final... Incluso se te queda alguna sin ver, tú lo sabes, y la ves después que he pasado el carnaval, me cago la masa y no te ha dado tiempo, no has coincidido, ¿sabes? Y pasa eso, es verdad, es verdad. No lo disfrutas, lo disfrutas de otra manera. Cuando no sales, lo disfrutas de otra manera también, claro. Disfrutas un poco desde fuera, viendo y participando de eso, de festivales, de otras cosas, que cuando saca tu agrupación no puede. Entonces, la verdad que sí. Pero, claro, ese año te pica el gusanillo cuando dices que estoy arañando la cara y luego te arrepientes, ¿sabes? Te pasa mucho también. Hombre, yo digo que todo el que no saliera en este 2020 se habrá arrepentido bien, porque fue la última válvula de escape que tuvimos la gran mayoría. Porque, hombre, yo recuerdo que este año, es más, lo dábamos hace poco unos cuantos, de que concretamente nuestra agrupación había escrito un cupleca sondeándonos del coronavirus y no vea si nos ha caído tela. Yo creo que es la hostia más grande que nos han dado. No nos esperábamos que esto fuera, además de verdad, que está haciendo lo que está haciendo, vamos. Y lo queríamos plasmar, las letras, de que iba a ser algo más pasajero, algo más esporádico, algo más... Y al final ha sido algo muy grave que uno se piensa de que, claro, de que no... si una letra es conveniente de cantarla o no, que nosotros le buscamos la puerta a todos, pero ya es algo más serio, ¿no? Hay desafortunadamente muertes de por medio y historias que ya no implican, ¿sabes? Se lo piensa uno. Pero bueno, otra de las cosas de la vida esta que no nos esperábamos de vivir y lo estamos viviendo. Totalmente. Totalmente. Nos creíamos que esto, ¿sabes? Y lo estamos viviendo ahora. Así que es lo que nos está tocando vivir. Sí, yo, bueno, yo estoy deseando que llegue la fiesta, ¿no? Que llegue ese 2022 o cuando sea y podamos sacar a la calle el arsenal de letras que muchos ya tenemos preparados. Yo creo que todo el mundo ya tiene en su cabeza ideas de... Y tengo claro que nos volveremos a reír de todo como lo hacemos siempre, ¿no? Desde nuestras letras, nuestras críticas, etcétera, ¿no? Carlos, aterrizando un poquito ya más en la fiesta local, ¿no? Y hablando un poquito más del carnaval de Morón, tú que, como bien has dicho, ¿no? Concretamente creo que el año de los buscas paga quizás sí bastante el concurso. Lo hemos hablado antes, ¿no? De que el concurso siempre hay una reticencia ahí de hablar de concurso. ¿Tú eres partícipe a la instauración de un concurso en Morón? Bueno, yo ya en mi pregón lo dejé claro, de que sí soy partícipe y por lo que soy, ¿no? No por la esencia del concurso, porque es verdad que en parte desbarata un poco lo que es el carnaval de Morón, porque siempre es lo que se ha dicho y lo que sentimos realmente, que el carnaval de Morón es callejero y es la calle. No quita de que un concurso, y viendo estos años atrás, me remito a lo que estamos viviendo, de que no nos quitaría, de que sería una parte buena porque agrandaría más esta fiesta y sería otra parte más del carnaval de Morón, independientemente de que el carnaval es en la calle, de que seguiríamos… Pero yo el concurso lo veo por esa forma, ¿no? Porque por otras agrupaciones que vendrían, otras, ¿sabes? Y entonces, pues, sería otra parte más del carnaval de Morón. Yo lo veo bien. Yo el concurso soy partidario del concurso. Ahora, luego, el que quiera que fuera, el que no, que no, no iríamos a alguno, seguramente. Otros seguiríamos en la calle, otros seguiríamos al concurso. Pero realmente vería algo a favor del carnaval de Morón, que le daría un poquito más de cosita, ¿no? De que… Le va en movimiento, vamos. Un poquito de empuje, un poquito de empuje. En el sentido de que… Yo, hace ciertos dos o tres meses o cuatro, cuando estábamos en la temporada antigua, cuando pasó el concinamiento y empezamos a lanzar esta idea del carnaval confinado, ¿no?, para endulzar un poquito, hicimos un programa anómalo en el que participaron, creo que cinco personas, si más no me recuerda, si no me falla la memoria, y se plantearon la necesidad de… Bueno, se planteó un debate acerca de la viabilidad que tenía y lo que estábamos de acuerdo, ¿no?, acerca del concurso, y se planteó una cosa que siempre sale a debate, y me gustaría hablarlo contigo, ¿no? Y es que se dice que Morón ahora mismo está atravesando un periodo de decadencia el número de agrupaciones, pero que también el nivel ha caído, en el sentido de que, objetivamente, las agrupaciones unas sí, otras menos, pero que el nivel ha bajado. ¿Tú crees que el concurso podría reactivar el nivel, en el caso de que el nivel creas que haya bajado? Exactamente. Esa sería una parte por la que el concurso sería bueno. Bueno, ¿por qué? Porque simplemente por el pique que mucha gente lo ve muy malamente, pero ese pique sano que hay a la hora de ver a otras agrupaciones, y yo creo que eso serviría para que, de lo que tú estás hablando, del nivel, que subiera el nivel, efectivamente, porque es verdad lo que tú estás diciendo. Aquí habemos muchas agrupaciones, pero tampoco hay realmente tantos letristas, no hay tantos músicos, músicos y hay más, ¿no? Pero nos ceñimos simplemente a sacar agrupación y punto pelota, ¿no? Y otra cosa, y eso puede conllevar que el nivel suba, que el nivel suba un poquito, y ese pique sano que yo veo, de decir, hostia, viene una chirigota de, yo qué sé, del puerto o de Tribuena, y dice, hostia, qué bien está, ¿no? En fin, que llevamos ya unos años, lleva tantos años el canabá de morón de que tiene que subir no solo en participación, sino en lo que tú estás hablando también, deberíamos de subir también el nivel, pero todos, ¿eh? Aquí no estamos hablando de que ni uno ni otro, sino intentar de que, como cualquier otra cosa, ensayar mucho, estudiarlo, y mientras mejor salga, pues mejor, ¿no? A ver, y además es verdad que se plantea, yo hace tiempo estaba radicalmente en contra del concurso, y es verdad que con el tiempo estoy empezando a variar de postura. No sé si ahora mismo estoy concretamente de acuerdo del concurso, pero sí creo que hace falta algo que reactive, ¿no? Que suponga una transformación, porque es verdad que, aparte de que veo que hay un bajón considerable de agrupaciones, aunque esto normalmente es cíclico, ahora estamos tocando fondo, desde que hemos tenido 18 agrupaciones y este año hemos tenido 9, aquí pasa algo, ¿no? Aparte el nivel, creo que el nivel ha bajado, yo veo o escucho agrupaciones de los años 90, de los 80 y del principio de los 2000, y veo agrupaciones con una calidad que ahora, no sé, yo recuerdo una agrupación 2008 que, bueno, ha traspasado incluso la frontera de nacionales, ha cruzado el Charco, la Cuna del Blue, y la calidad que hay en ciertas agrupaciones, ahora no la veo, por ejemplo, ¿no? Y entonces creo que también Canadá está adentrando en una monotonía. A mí me decía un compañero de comparto, me decía yo, es que estamos sacando agrupaciones que son siempre en la misma línea, siempre los mismos tipos, siempre los abstractos, y si estamos estancándonos, y quizás es verdad que necesitamos, no sé si un concurso o algo, que genere un aliciente para empezar a transformarnos, ¿no? Porque es verdad que estamos un poquito estancados. Estoy de acuerdo, vamos, en ese aspecto. Claro, es que lo que pasa que, ten en cuenta que es generacional también, porque fue una generación cuando, el de los carnavales que tú me estás hablando, que ha puesto ejemplo como la Cuna del Blue, fíjate tú que comparsa, pues es lo que estamos hablando. Hubo una generación ahí, hubo un boom desde los 90 hacia adelante, que con la comparsa de San Francisco, luego con la gente, por ponerte un ejemplo, Paquito Escalante, tu padre, hubo ciertas comparsas que ya parece ser un poco, que ya dejan de salir, o ya tienen otras cosas que hacer y ya no pueden salir por H o por B, entonces las generaciones nuevas es lo que yo creo que están fallando y no están empujando cuando ya, que es lo que hay en Cádiz, ¿no? Que ya las generaciones van una detrás de otra y no falta. Y aquí en Morón parece que desde esa generación ha saltado, había hoy un pequeño sarto, que hay gente joven como ustedes, pero falta más gente todavía. Ese es el punto que yo veo, de que por eso ha pegado el bajón que ha pegado, porque hubo un boom tan grande y hubo hoy una reacción de tantos carnavaleros, claro, se le dice, le decimos los carnavaleros viejos, ¿no? Pero, claro, los carnavaleros viejos no pueden estar toda la vida. Tenemos que empujar, yo me meto en los viejos ya también, porque yo, entonces tenemos que, sabias nuevas, que vayan empujando, y que vayan tirando del carro y que los que nos vamos atando, entre comillas, pues cojamos más ganas también, porque eso incita también al carnavaleros viejos a volver a salir, ¿sabes? Entonces es lo que lleva razón, vamos, totalmente. Hace farta diversidad, ¿no? Es verdad que cuando se habla siempre, no, porque se está perdiendo el estilo de Morón, no sé cuánto, que yo soy fiel defensor del clasicismo Morón, pero es verdad que mientras más diversidad invita a otros a participar, ¿no? Mientras más endogámicos seamos, pues excluimos a más gente, totalmente, vamos. Yo cada vez llego más a esa conclusión, ¿no? Carlos, de cara también a como ya estás hablando de carnavaleros consagrados, de carnavaleros viejos, ¿cómo ves la organización del carnaval ahora mismo, no? ¿Cómo ves que la FEPA está actuando con los cambios que se están introduciendo cada año, el pasacalle, la tagandina, no sé, ¿qué me cuentas al respecto? Hombre, yo totalmente a favor de la FEPA, porque independientemente de que, bueno, se han hecho muchas cosas, ¿no? Se están moviendo cositas. Independientemente de que esté funcionando o no, porque hay algunas cosas que estamos viendo que realmente no están funcionando o no es del agrado de todo el mundo. Pero después están haciendo un trabajo que se están viendo unos cambios y se están viendo unas ganas que totalmente de acuerdo con la FEPA. Es muy difícil ver los toros desde la barrera, como digo yo, porque yo soy carnavalero, pero a la hora de las reuniones, a la hora de dar ideas y a la hora de debatir, tengo que reconocer que hay gente ahí detrás que son los que están luchando. Entonces es muy difícil de acertar y de que demos con el gusto de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo veo fenomenal, que se den ideas, que se den cosas, y ahora a partir de aquí vemos lo que funciona, vemos para el siguiente año, si esto vemos que no ha funcionado, pues se cambia, se intenta mejorar. Pero yo lo estoy viendo muy bien y estoy viendo que se están dando ideas muy buenas. y la verdad que totalmente a favor, vamos de la FEPA. Y nada, intentar mejorar y seguir mejorando. Es lo que hay que... Pero claro, es muy fácil decirlo con palabras. Hay que estar al pie del cañón, que sabe lo que nos gusta criticar, a todos. Y hay que meterse un poquito en el pellejo de las cosas que no son tan sencillas ni tan como parecen. Pero a la hora de la idea y de... En cuanto a cosas que se están haciendo, pues muy bien, lo estoy viendo estupendo. La verdad que es muy bien. Bueno, Carlos, para ir finalizando esta conversación y darle paso, ¿no? Porque en los próximos días se inaugura ya de manera consagrada Navidad y empieza esta fecha de porborones, que da paso ya definitivamente a los carnavales. Pues nosotros en estas conversaciones nos gusta hacerlas al revés que todo, ¿no? Y nos gusta hablar un poquito de la trayectoria. En vez de empezar hablando de la trayectoria del carnavalero, terminar hablando de la trayectoria, ¿no? Tú, ¿qué tienes que decir, no? Como carnavalero canterano, porque tú eres un canterano, ¿no? La fiesta. ¿Qué le invitarías a decirle a chavales, no? Que están empezando ahora y que se están acercando a esta bonita fiesta. Pues mira, le tendría que decir de que como canterano, como tú has dicho, es una cosa muy bonita el reunirse en los ensayos, el tener un proyecto en común, en tener muchas cosas que decir, en tener... Porque el carnaval no es más que una cosa del pueblo y realmente expresar lo que tú sientes. Entonces, ¿qué forma más bonita de expresarlo en una agrupación, de expresarlo en tus letras, de expresarlo en la música? Y que es algo para los más jóvenes, pues algo muy bonito. La verdad que es algo que crea hermandad, que crea... Sobre todo vivir los ensayos, que tú sabes lo que es eso, Álvaro. Vivir los ensayos es lo más bonito del mundo, porque ya no solo el carnaval, que el carnaval es el culmen de todo, pero esos ensayos, esas convivencias, esas peleas que luego se crean y luego nos damos dos abrazos, porque todo lo que queremos, el grupo lo que tiene en común es eso, de que todo salga bien y todos queremos, ¿sabes? Y la verdad que es muy bonito. Y a los más jóvenes lo que tienen que hacer es vivir la experiencia y disfrutar del carnaval y expresar todo lo que sientes, que para eso es el carnaval. Y no quedarse callado ni quedarse callado a las cosas que uno siente, ¿no? Eso es lo más bonito, decirlo y tener la libertad de decirlo. Eso en definitiva es el carnaval, démoslo. Y encantado más en el A, vamos. Carlos, si yo te hablara, yo sé que los dos somos muy malos para las fechas y para identificar un año u otro. Si yo, si te preguntase, ¿no? Que te voy a preguntar por qué año te quedarías o qué agrupación está enmarcada uno antes y un después de las que has salido. Porque evidentemente esto, cuando se pregunta ¿cuál es la mejor, cuál es la agrupación con la que te quedas? Oye, eso es como preguntarte con qué hijo te queda. Porque todas tienen algo muy bonito, ¿no? Pero siempre es verdad que se nos vienen flashes, ¿no? Y recuerdos de una agrupación, porque pasó esto u otra. ¿Con qué recuerdos te vienen a la mente? Pero de las que yo he salido te refieres, ¿no? Hombre, yo nací en Abote Pronto de las primeras, cuando estábamos con el Chiquitín. Pues será porque lo vive uno más intensamente. O será porque son los primeros años de eso. Pues me quedo con las primeras, cuando íbamos a Marina Leda, con Paco Micru y con el Prezi. O cuando nos han atendido en cualquier pueblo que hemos ido. Porque hemos ido a Coroní, hemos ido a Montellano, hemos estado incluso hasta en Coripe. Fíjate tú, el Canadá que está en Coripe, Álvaro. Y nos han atendido de lujo. Y éramos niños todos. Y lo llevábamos con una ilusión. Y con una cosa que... Yo me quedo con las primeras, ya te digo. Y si me des esto con las primeras de esto. Allá vamos la Marina para bajar la calzolina. Fíjate tú, ¿cómo fue aquello? ¿Sabes? Aquello fue un show, desde luego, porque no nos dejaron cantar con los mayores. Y allí se formó una en el teatro... Gorda. Que yo no sé si tú sabes qué historia. Eso es para contártela. Esa historia fue gorda. Y éramos niños y queríamos cantar lo que te hablo. Esa ilusión que teníamos. Los mayores no nos dejaban cantar porque no había festiva infantil. Entonces nosotros eso lo veíamos la injusticia más grande del mundo. Nos fuimos a la puerta del teatro. Nos peleamos con pecho lata. Que cuando yo era... A ver, yo ahora después, fíjate tú, me quiere con locura y yo es. Y esas cosas son las que hemos hablado antes. De que se viven tan intensamente que es muy bonito. Es muy bonito luego recordarla, ¿sabes? Bueno, Carlos. Bueno, cabe recordar que tú bautizaste de manera bilingüe a Pecholata, ¿no? En el pregón, ¿no? Le diste un... Bueno, claro. Jeromo Pecholata. Pecholata también hace hierro por Jeremy Irons. ¿Sí? Jeremy Irons, en inglés, claro. Jerónimo Pecholata. Yo creo que Jeremy Irons se lo puso por Jeromo. Si es lo que te digo. Que no es que fuera, sino es al revés, ¿sabes? Claro, claro. Seguramente trae una procedencia inglesa, vamos. Bueno, Carlos. Pues agradecerte enormemente que hayas aceptado charlar un ratito de carnaval con nosotros. Que siga bien, que pasemos esta fecha, este tiempo de pandemia, de coronavirus, con las cepas y con todos los cambios que generen el virus. Y que, bueno, prepararse para el próximo carnaval que podamos salir a la calle, cantar, reivindicar, feliz Navidad y todas esas cosas, felices fiestas y llevar la vida y llevar el carnaval. Un fuerte abrazo. Igualmente para todos. Muchas gracias. Nos vemos.